Claro, gracias por la camisa padrinos Ay, 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 ay Y para que nos siga gozando y disfrutando Hoy filmando la evento Gerita Maitín Hay a producciones Hermandito Coromé La Leña de la Cumbia Con cariño Julito José ¡Ay! Dice Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida En esa noche Mi cuerpo ya no aguanta De tantos sufrimientos Por esa pena La mujer que tanto quiero Se ha marchado para siempre Es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Retrozado por la pena Por su partida Pero si yo la amaba tanto Si tanto la quería Será parte de mi vida Hoy recuerdo sus palabras Que me decían Hay a producciones A ver Un pedido a los amigos de la seguridad Los cascos vacíos por favor muchachos Urgente, urgente Los cascos vacíos muchachos Por favor Buena coyote La Cú Ronald ¿Qué tienes? ¿Problemos? Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida En esa noche Mi cuerpo ya no aguanta De tantas borracheras Por esa pena La mujer que tanto quiero Se ha marchado para siempre Es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Retrozado por la pena De su partida Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Hoy recuerdo sus palabras Que me decían Si tengo que olvidarla Que sea esta noche Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ya bailando, ya gozano Ya bailando, ya gozano Premio Mortanzi, con cariño Claro Para Lucía, Chabela La gente de Rima Ella de Producciones Gemela Huguito Paulita De San Carlos Además se enamora Huguito Aquel muchacho que va Por las calles Dice que soy yo triste Vagabundo Un día tuvo un amor Y lo perdió Por eso que va a por Todo el mundo Un día tuvo un gran amor Huguito Y de bordo No lo perdió Pero el mundo Hoy ¿Dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? Hoy se va a buscar Un nuevo amor Se cruce tu camino Vamos Hoy ¿Dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? Pero el mundo Hoy se va a buscar Un nuevo amor Se cruce tu camino LIS, ENSALADA, 52, PAPACHI, LACHINELENA, ARROZ, DORIS, TOÑITO, ELI, JAVILLO Y EBRAYA, PARA MI CHOMBO, MI CINDIA, PERMICÓN SAGATO, Y SU CHULA, Y SU CAMARÓN SE PILLÓN, Y PARINO ROGERS, SOY LOS FLORES, EL DIOS MI GALÓN, GEMELA, AITÍ, RONALD, ARRIBA PERÚ, SATANÁS, GEMELA, PAPACHI, LALO, AQUEL MUCHACHO QUE VA A LA CALLES, Y SE QUE SOY UN RISTEZ, VAGABUNDO, UN DÍA TUVO UN AMOR Y LO PERDIÓ, POR ESO QUE VAGA POR TODO EL MUNDO, UN DÍA TUVO UN GRAN AMOR, AY, AY, AY. Chau, Benita, Marina, Susi, Chili, Rico, Tupa Pero Jesús, Revoluciones, Eder ¿Cuál es tu destino? Que se cruce tu camino ¿Cuál es tu destino, mi amor? Que se cruce tu camino Ay, ay, ay se me sale Ay, ay, ay se me sale Ay, ay, ay se me sale Llegaron los turrones Gracias al oficio de Arrequepay Con cariño, gracias fichachos Ocho de Huáscar Tarucito, recuerda tus tiempos en el circo Para ti, Michato Marcos en el cielo Chau, cariño Concipito, Subarrito Adelante, payaso Cocita, Yoncino, Pechito Richard Y nos vamos al norte Nuevamente en mi paso me conducí A la cantina, donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Que hay que tomar para poder olvidarla Hay que retomar Salud Ronald Salud Satanás De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvide el hermano, me dice mis amigos Dios Rivera Porque en esta vida, todo lo que haces se paga Toma Dos cervezas más Ay, no me voy a olvidarla Salud amigo, por favor Salud No se besa más Ay, no me voy a olvidarla Salud amigo, por favor Con Pablo Con Pablo El pequeño Aymar Ay, quiero tomar Pelón, allá en Estados Unidos Y Melona Rose Burrito, Diego Bueno, Principito Matías La negra y Olsi La gente bonita, el 8 de Bacar Matías Marquitos La gente de Motupe, Loquito Ando Mirona Chabela Delito Irui Te destruyo Mi amor Nancy Lucida De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvide el hermano, me dice mis amigos Porque en esta vida Maridón Todo lo que haces se paga Toma Dos cervezas más Yo tomo para olvidarla Salud amigo, por favor Toma Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salud amigo, por favor Para Gilet La ley de la copia Gilet Mercedes Patume Margarillo Cepillín Feliz Aniversario Cuarenta años Mucha más Cepillín Feliz Cepillín Feliz Hace calor Ahí voy barbarita Allá producciones Ahí voy Armando Peronel Te voy a emborrachar Chontito Marro Soledad Soledad Ok, bueno Quiero un saludo Voy a empezar para Chiqui Que quitas Bueno Chiqui De la Cruz A las 52 Bueno Chiqui